Vamos a comenzar hablando de una situación que es de muchísima actualidad. En lo que va del año, más de 3.950 accidentes de tránsito se han registrado en todo el país y aunque la cifra es menor en comparación a 2017, el número de fallecidos y lesionados en estos percances incrementó. Y pasa también lo impensable en las calles. Un agente de la Policía Nacional Civil, en aparente estado de ebriedad, embistió a un grupo de personas en Conchagua, Departamento de la Unión, y el saldo fue trágico. Nuestro aliado televisión migueleña con la información. Así comenzamos. En un hecho insólito ocurrido sobre el kilómetro 187 de la carretera y litoral, a la altura del cantón Los Ángeles, en el municipio de Conchagua, esto en el Departamento de la Unión, cuatro personas perdieron la vida la noche del pasado domingo, tras ser atropelladas por un vehículo. A la altura del cantón Los Ángeles, jurisdicción de Conchagua, ocurrió un accidente de tránsito, donde se tuvo un saldo lamentable, ya que fallecieron cuatro personas. Según versiones, un grupo de personas se encontraban negociando una red que había sido embestida sobre la calzada, cuando son impactados por un automóvil que se dirigía a excesiva velocidad. Estas personas estaban observando un accidente que había ocurrido y pues venía otro vehículo a una velocidad un poco rápida, quien no observó que había un semoviente tirado en la calle, era el accidente que las personas estaban observando, y pues se impactó y a raíz de eso chocó directamente con las personas. Según los testigos, el responsable del accidente es un agente de la Policía Nacional Civil, el cual se conducía bajo los efectos del alcohol, versión que fue confirmada por las mismas autoridades. El responsable del fatal accidente no fue detenido por las autoridades, ya que fue amparado por la ley del FONAT, tras quedarse en la escena, procedimiento que llenó de inconformidad a los familiares de las víctimas, mismos que ahora piden que se haga justicia. Se manejó a través de la ley del FONAT, la persona se mantuvo en el lugar y pues será quien indemnice a los familiares de las víctimas. Desde el cierre de esta nota se conoció que una quinta persona, que también resultó lesionada en el accidente, falleció en horas de la mañana de este lunes. Con imágenes de José Zelaya, para Noticiero TVM, este es un informe de Gabriel Morales.